La tierra, la tierra, la tierra Aquí me encuentro con mi amiga la tierra En donde las horas parecen segundos Donde el amor a todos los seres es riqueza aquí Donde hay mucha luz y también mucha abundancia Mucho color y también mucha esperanza Pues todos somos un corazón Somos paz, somos luz, somos tierra El mundo es un universo en sí Somos únicos y formamos parte de un gran sinfín Somos paz, somos luz, somos tierra A veces la oscuridad Pero siempre la luz La vencer no importa qué más da We are all connected It's time to reawaken It's time to reach the heart Hold us to pieces, we're never apart We are made of energy Communicating unity Let me exist in love Somos paz, somos luz, somos tierra El mundo es un universo en sí Somos únicos y formamos parte de un gran sinfín Somos paz, somos paz, somos luz, somos tierra El mundo es un universo en sí Somos únicos y formamos parte de un gran sinfín El mundo es un universo en sí El mundo es un universo en sí El mundo es un universo en sí